y tenemos más información para usted vamos a hablar precisamente lo que pasa en tribunales vea usted el caso extradición del sobrino de Juan Chamalé por narcotráfico de hecho será conocido por el tribunal quinto penal el 2 de mayo la policía nacional civil el ministerio público reportaron en México la captura de Juan Luis Ortiz López sobrino del narcotraficante Juan Chamalé condenado a 20 años de cárcel por trasiego de drogas en Estados Unidos el 8 de julio del 2015 las fuerzas de seguridad mexicanas y guatemaltecas coordinaron el traslado entrega y recibimiento de Ortiz López en contra del sospechoso se autorizó su detención con fines de extradición hacia el país del norte por traslado almacenamiento y venta de sustancias ilícitas el proceso de extradición del sindicado será conocido por los jueces del tribunal quinto penal de la ciudad de guatemala dicha judicatura esta semana podría celebrar la audiencia formal de extradición en la diligencia el ahora detenido un representante del ministerio público le informará cuál fue la investigación que envió norteamérica para solicitar su captura con fines de extradición Juan Luis Ortiz López es requerido por la corte digital del distrito este de texas por conspiración para manufacturar y distribuir cinco kilogramos de cocaína en la audiencia formal ante el tribunal quinto penal el extraditable podría aceptar su entrega inmediata a los eeuu para ser juzgado por narcotráfico o rechazar la acusación de trasiego de drogas en su contra nar các juicita no 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 sin no 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 no